Hola, buenas tardes, si venimos pues de un inicio de pronto no muy reconfortante, pero pues tenemos la mentalidad y la actitud ganadora para esta semana y ya empezar a retomar el camino para poder clasificar que es nuestro objetivo inicial. Dos partidos, dos derrotas, esto es un poco complicado para CRE, ¿no? Sí, normalmente, pues obviamente en los tres años que estaba el club no había empezado de esa manera. Las circunstancias en las que jugamos los dos partidos pues nos costaron un poco allá en el alto, pero aún así lo que había dicho anteriormente pues tenemos como la mentalidad ganadora y las ganas de salir a ganar este partido. ¿El viernes sí o sí? ¿Ganar o ganar? Sí, señores, contra Tarija, de local, sabemos que acá nos hacemos fuertes y es la oportunidad de empezar el nuevo rumbo que queremos para clasificar.